Hola que tal amigos de Depor Perú, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1, suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de Depor Perú, vamos con la información de hoy Alianza Lima vs UTC juegan este sábado 14 de octubre por la fecha 7 del torneo de clausura en el estadio Héroe de San Ramón de Cajamarca desde las 3 y media pm Y contra misión vía gol Perú, Alianza Lima es uno de los 3 líderes de la Liga 1 del torneo de clausura y expone ese puesto ante el colero UTC, equipo que no sabe de triunfos en lo que va del torneo lo que tiene al Gavilán en una profunda crisis que lo está llevando hasta la zona de descenso Con el regreso de Pedro Galese y Kevin Quevedo, Alianza Lima viajó a Cajamarca en busca de los 3 puntos que serán vitales en su lucha por alcanzar el título de clausura Los seleccionados son importantes en el cuadro de Pablo Bengochea y tras llegar a Estados Unidos están listas para jugar por la Blanquiazul Los íntimos atraviesan un buen momento con 13 puntos en la tabla de posiciones y comparten punta con Universitario de Deportes y el Foro Don Cayo Pero este es la gran oportunidad de sacar ventaja porque jugarán en Cajamarca una plaza complicada para cualquiera y que puede darles ese impulso para afianzarse en lo más alta de la clasificación y además los Blanquiazules querrán aprovechar la ansiedad que viven los jugadores de la UTC que no ganan hace 6 partidos, los mismos que han disputado en el torneo de clausura y que los ha dejado a 8 puntos de la zona de descenso Tras recuperar a varios jugadores suspendidos, los cajamarquinos van por ese triunfo tan importante que les permitirá cortar la mala racha y mirar al futuro con optimismo Las posibles alineaciones son Suscríbanse, denle like al video, suscríbanse Ah, y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1 Suscríbanse, chao